Muchísimas gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar presentes. Muchísimas gracias a las Madres de Plaza de Mayo por el enorme honor que me hacen al publicar este libro con su sello editorial. Gracias, Horacio, por sus palabras y por la hospitalidad que nos brinda en esta casa. Gracias a todo tu equipo también. Bien. Efectivamente, en el 2010, las Madres me hicieron el honor de publicar Crímenes de Masa. Después de esto me asombra que publiquen otro libro mío, pero bueno. Gracias a Miguel por todo esto que hace que naturalmente va a quedar en la historia mucho más que lo que yo escriba. Lo que yo escriba se va a olvidar rápido, la creación del artista va a perdurar. Gracias a Osvaldo Bayer por el generosísimo prólogo. Y realmente este libro que hace un rato hablaba con Horacio y le decía, bueno, no lo leas mucho porque parece una locura en alguna medida y algo, alguna fibra de locura tiene, no lo puedo negar. Comenzó cuando me sorprendió, me sorprendió gratamente tanto la constitución de Bolivia como la constitución ecuatoriana. Es decir, nosotros en América Latina hemos contribuido al constitucionalismo mundial con creaciones importantes. Mientras en el constitucionalismo mundial se debatía y se sancionaba, que hacía muchísimos siglos, el habeas corpus para proteger solamente la libertad ambulatoria, fue en esta América, fue en México, en el siglo XIX, que se dijo, no, se necesita otra acción para proteger los otros derechos, tan rápida como el habeas corpus para la libertad ambulatoria y así inventamos el amparo. Por supuesto, después nos lo respetamos, pero eso fue otra cosa. De cualquier manera, contribuimos institucionalmente con esto. Pero como si eso fuera poco, en 1917 de los diputados campesinos y obreros de la constituyente de Querétaro en México, salió el requerimiento de que en la constitución se consagracen derechos sociales. Y así iniciamos desde esta América también el constitucionalismo social. Después nos lo respetamos, pero no importa tampoco, pero lo iniciamos. Y ahora hay una nueva vuelta de tuerca con la que nos sorprende el llamado neoconstitucionalismo latinoamericano a través de estas dos constituciones que parecen hacer punta en este sentido, que dicen, no, cuidado, la naturaleza también es persona. Hay otros entes dotados de derechos, que no son los derechos humanos, pero no por eso dejan de tener derechos y por ende debemos reconocerle el carácter de portadores de derechos, reconocerle el carácter de persona. Y habilitar a que cualquiera pueda, en nombre de ellos, ejercer o reclamar la efectividad de estos derechos. La naturaleza tiene derechos si es persona. Caramba, no es fácil repensar el derecho desde este ángulo. No es fácil repensar toda la doctrina jurídica desde este ángulo. ¿Por qué? Porque los cambios son demasiado rápidos. Hemos tardado dos mil años para que un día se reúnan los que representaban a los gobiernos de todo el mundo y digan, todo ser humano es persona. Valiente novedad, dos mil años se necesitaron. Yo nunca supe que haya habido una asamblea de perros en que se haya decidido todo perro es perro, pero nosotros necesitamos dos mil años. Y sí, porque no lo eran los negros, no lo eran las mujeres, o eran sí, pero menos. Y después de dos mil años, ahora muy rápidamente decimos, no, cuidado que no somos nosotros solos los que somos personas. Hay otros que también lo son. Sí, realmente decía Horacio hace un rato, no, no le tomo el pelo a Hegel, pero a veces me irrita un poco. Y sí, efectivamente, creo que en definitiva mucho más me irrita Spencer. Y hay una soberbia de nuestra civilización industrial y postindustrial que me resulta irritante, efectivamente. Una soberbia que pretendió colocarnos en la posición de únicos entes racionales. El resto, como no era racional, no merecía el reconocimiento de titular de derechos. Y de esa manera avanzamos sobre el resto. Avanzamos siguiendo una tradición que se remontaba mucho antes, donde nos creímos el centro del universo. Después vino Copérnico y dijo, no, miren que estamos muy al costado. Donde nos creímos que nos habían hecho especialmente en un molde. Y después vino Darwin y dijo, no, miren que esto se fue gestando a lo largo de unos cuantos millones de años. Tenemos algunos primos que no nos gustan mucho, pero están ahí. Y donde finalmente, claro, todas nuestras motivaciones son racionales, etc. Hasta que vino un señor Sigmund Foy y dijo, no, miren que tenemos algunas que parecen que no son racionales y no nos damos cuenta. A los tres hasta hoy los miran con desconfianza, por supuesto, porque nos afectaron nuestro narcisismo. Bueno, y ahora, para colmo de males, aparecen unas constituciones que dicen, miren que no son las únicas personas, hay otros titulares de derechos. verdaderamente esto se produce como resultado de una larguísima dinámica que sigue dos caminos diferentes. Aquella civilización soberbia, narcisista, se va percatando por vía científica de que por el camino que vamos, vamos a ser humanamente inhabitable el planeta. Y no se trata ya de lo que pasó en 1945, de la bomba nuclear, etc., cuando la humanidad tomó conciencia de que podía llevar a su autodestrucción a través de armas nucleares. No. Se trata de que vamos a hacer inhabitable el planeta a través de la explotación del planeta, ya sin necesidad de guerras. Y sin embargo, también, también sabemos que las dos cosas se vinculan. El deterioro de las condiciones de habitabilidad del planeta provoca conflictos. Y los conflictos pueden fácilmente derivar en graves masacres. En este momento estamos viviendo, bueno, uno de los conflictos más graves contemporáneos ha sido el de Sudán. Conflicto que está provocado por la desertificación de una parte del territorio que obligó al desplazamiento de población sobre otra parte del territorio. De modo que no están desvinculados los dos aspectos. Hacer volver inhabitable parte del planeta generaría conflictos que pueden ser sumamente sangrientos y terminar en nuevos genocidios. Esta orgullosa civilización científicamente se está dando cuenta y las mentes más claras de esta civilización lo están advirtiendo. Y al advertirlo vienen a coincidir con viejas culturas que la miran un poco como diciendo, ya lo sabíamos, lo sabíamos antes de que lleguen ustedes. Y sí, efectivamente, cuando las dos constituciones nuevas a que me refiero, Ecuador y Bolivia, invocan a la Pachamama, sí están invocando a la Madre Tierra, sin duda. Tiene razón Horacio, están invocando desde Teroncín, la Madre Tierra mexicana. No en vano sobre el templo de la Madre Tierra mexicana se elevó el templo de la Virgen Morena como símbolo. Y de ahí podemos bajar cordilleranamente hasta llegar, efectivamente, a la Pachamama y hasta llegar a la difunta Correa, claro. Son distintas versiones, distintos símbolos que va adquiriendo la Madre Tierra a lo largo de nuestro eje cordillerano. Por cierto, América Latina creo que tiene tres polos culturales. Uno es el cordillerano, otro es el Atlántico y otro es el cono sur nuestro. Creo que corresponden a tres límites metafísicos, quizás. Un extraño juego con la muerte, un extraño juego con el ser y un extraño juego con la nada. Y estos tres polos metafísicos corresponden a distintas influencias migratorias que hemos tenido. A lo largo de la historia de América Latina vivimos un mosaico cultural que resulta no te me ofendas por lo de Hegel, pero bueno. Resulta de que aquí vinieron a dar todas las culturas que Hegel iba marginando. y interactuamos. Algunas ya estaban, otras vinieron después, pero cuanto marginado hubo el mundo, algún grupo mandó para América Latina y aquí más o menos interactuamos, casi en la misma lengua todos esos grupos. Es decir, como fenómeno cultural, como fenómeno de interacción y de sincretismo, realmente nuestro fenómeno latinoamericano es verdaderamente maravilloso y creo que único en el mundo. Todo aquello que la civilización soberbia fue despreciando interactúa culturalmente sobre nuestro territorio. No nos damos cuenta de la enorme riqueza de esta interacción y de estos curiosos y originales sincretismos que vivimos. Y pese a los genocidios, pese a las masacres, pese a la dominación, pese a las oligarquías, a la especie, a la explotación, los valores de nuestras culturas originarias siguen vivos. Se manifiestan simbólicamente a través de la Pachamama, a través de la Madre Tierra. La cultura atlántica recibida del inmenso crimen contra la humanidad consistente en el transporte de población africana también es una cultura cuyas deidades son fuerzas de la naturaleza que interactúan. Son culturas que tienen símbolos de protección, no creación, sino protección. Culturas en las cuales el mal existe, tiene existencia. No es simplemente una falta de bien. Llegó el cristianismo, por cierto, y hoy son autores cristianos como Leonardo Boff, que claro, no pueden admitir de ninguna manera que desde un punto de vista creacionista que haya un dios que haya hecho una especie que se suicide o que esté destinada a suicidarse. Enseñó un dios poco razonable. En consecuencia, toma la pluma para darnos el alerta. Aquella civilización industrial, postindustrial, soberbia, narcisista, viene a coincidir hoy con los valores de las culturas originarias, de las culturas transportadas, y diría, si fuese un poco más al fondo, que de todas, sin excepción, estas culturas marginadas, que el avance del espíritu fue dejando al margen de la historia. Y todo eso convive en nuestra América Latina. Y haya una nueva expresión como una nueva contribución al derecho constitucional comparado, pero como una nueva contribución al concepto mismo de derecho. No se trata del animalismo, no se trata de la protección al animal por meras razones de piedad, por un lado. Tiene sus valores el animalismo, no lo voy a negar. No se trata tampoco del ecologismo, del ambientalismo, de decir, no, tenemos que proteger a la naturaleza porque la naturaleza está a nuestro servicio y en consecuencia no podemos destruirla. No, no, se trata de cambiar el eje. No es que la naturaleza sea para nosotros. No, nosotros estamos en la naturaleza. Somos parte del planeta, somos parte de la Tierra. Pertenecemos a ella. Y en consecuencia tenemos el deber de interactuar con los otros entes de la naturaleza. Interactuar significa vivir, por supuesto, no es que sea intocable la naturaleza, no, no. Vivir, pero también dejar vivir, es decir, convivir. Y para eso necesitamos dialogar. Y esta civilización soberbia no nos ha acostumbrado al diálogo. Nos ha acostumbrado a preguntar, pero a preguntar torturando. Nos ha acostumbrado a adoptar el modelo de la Inquisición. El ente, el bicho, la cosa a la que le estoy preguntando o el humano al que le estoy preguntando, le estoy preguntando para sacar un beneficio, para sacar una utilidad. Y si no me contesta, lo reviento para que me conteste. En definitiva, esa es la forma en que hemos acumulado conocimiento. Y ese conocimiento corre el riesgo serio, hoy nos lo dicen los científicos, de hacer humanamente inhabitable el planeta. Esa es la gravedad a que hemos llegado. Es muy rápido, desde 1948, cuando se sentaron todos y dijeron todo ser humano es persona, que ahora digamos hay otras personas. Es muy rápido, pero es urgente. Urgente reconocer que la naturaleza también es persona. Insisto, no es el animalismo, no es el ambientalismo, es cambiar el eje, es sentarse a dialogar, a dialogar con la montaña, con el río, con los animales, etc. A escuchar. Apuesto a que lo lograremos. Apuesto a que el ser humano no es un ser desequilibrado. Tiene una enorme capacidad de escucha. Tiene una capacidad de oír, del jeren, ¿no? Pero para oír hay que pertenecer. En alemán las dos palabras se acercan, jeren y jeren, ¿no? Hay una cosa así. Sí, oír y pertenecer. Para poder oír, para poder escuchar, necesitamos tener conciencia de pertenencia. Apuesto a que no somos desequilibrados. A que junto a la capacidad de escucha tenemos la capacidad de desarrollar el diálogo. Tenemos la capacidad de ejercerla. Estamos aprendiendo recién ahora a ejercerla entre los humanos sino del todo. Pero nos es urgente también ejercerla respecto del humano humano, respecto del planeta en que vivimos. No es broma lo del biólogo y los cefalópodos. Es un planteo geológico. El planeta tiene 40.000 millones de años. Bueno, tiene unos cuantos millones de años por adelante, unos cuantos miles de millones de años. Nosotros hemos llegado hace un segundo a la superficie de este planeta. Si le molestamos mucho puede sacarnos de encima. Total, habrá algún otro bicho que llegará a desarrollarse. Y lo de los cefalópodos me genera un cargo de conciencia cada vez que me como un pulpo a la gallega. No sé si no me estaré comiendo un futuro ser inteligente. Pero la verdad que conmueve cuando uno le dice, bueno, si toda la vida del planeta la pudiésemos resumir en una semana, como dice la Biblia, nosotros habríamos llegado a la superficie de este planeta unos poquitos segundos, segundos, antes de la medianoche del domingo. Y la historia habría comenzado antes del último segundo de la medianoche del domingo. Desde esa perspectiva, y desde la perspectiva evolucionista, claro, estamos en el serio riesgo de molestar demasiado al planeta, de romper demasiado sus equilibrios. No de acabar con su vida. No, eso por suerte no tenemos la posibilidad de hacerlo. El planeta seguirá viviendo. El problema es que tenemos que seguir viviendo nosotros. Yo espero no equivocarme, espero seguir comiendo pulpo a la gallega sin cargo de conciencia. Y les reitero mi más profundo agradecimiento, las madres, por este enorme, enorme honor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!